Es un gusto saludarlos siempre, me despido de XFM, nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana en Punta del Tiro a través del 104.1 Que tengan una excelente tarde noche y sigan escuchando XFM, adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video